a Flaxo. Estoy la cordial bienvenida y también les agradezco por haber atendido nuestra convocatoria para esta capacitación. Esta es la primera capacitación que damos en el presente año 2023. Venimos con este tipo de capacitaciones hace unos dos años atrás y realmente ahora estoy sorprendida y muy agradecida por la acogida que ha tenido nuestra primera convocatoria del presente año. Alrededor de 500 personas se han inscrito y en este momento nos están acompañando aproximadamente 140 personas. Imagino que se irán uniendo en el transcurso, en los próximos minutos. Tenemos participantes de varios países de América Latina. Eso también nos llena de alegría. Están, según estaba leyendo, de Colombia, de Bolivia, Nicaragua y también de Brasil y también, lógicamente, de Ecuador. Bueno, todos los años realizamos una planificación de los temas que vamos a dar. En este año iniciamos con estas herramientas de búsqueda de información científica. Luego, en el transcurso de los meses y del año, se darán temas como análisis bibliométrico para la evaluación de la producción científica y académica. También gestores bibliográficos como Mendeley. Y también creación de contenido para redes sociales en bibliotecas. En esta oportunidad, el tema que se ha escogido son las herramientas de búsqueda de la información científica donde se van a revisar varios tesauros, como el tesauro de la Unesco, Eurovo, Unvis, algunos directorios de revistas como Latinx y Blatt. También localizadores de revistas como El Sevier Fan Day, Journal Geek y todo lo que tiene que ver con ranking de revistas como Simago, Scopus y Google Académico. Para esto, nos van a acompañar en esta jornada Diego Jaramillo, quien es bibliotecario, referencista de la Biblioteca Flaxo Ecuador. Diana Noble, quien es bibliotecaria de servicios al público. Entonces, agradeciéndoles nuevamente, esperando que esta capacitación cumpla con sus expectativas y también para que nos acompañen y estén pendientes en nuestras redes sociales de las próximas convocatorias que estaremos realizando. Indicarles también que esta va a ser grabada y luego nosotros colocamos en nuestro canal de YouTube de la Biblioteca Flaxo. También quería hacer un anuncio de una nueva categoría, de un nuevo servicio que vamos a brindar como Biblioteca, que es la categoría de socios de la biblioteca. Esto vamos a estar lanzando en el mes de abril. Nuestros socios de la biblioteca van a tener algunos beneficios, ¿no? como por ejemplo descuentos en la librería, van a tener descuentos en membresías. Sí, estaremos igualmente informando por nuestras redes sociales para que también ustedes se animen a ser socios de la Biblioteca Flaxo Ecuador. Muchísimas gracias y les dejo con Diego Jaramillo. Gracias, gracias Jiménez. Buenas tardes con todas y todos. Bueno, en este momento comenzamos la capacitación en claves y herramientas de búsqueda en información científica. En la primera parte vamos a revisar información sobre estas herramientas, teoría y conceptos sobre estas herramientas, y ya en la segunda parte entraremos a la parte práctica de la capacitación. Les dejo en este momento con mi compañera Diana Mabel. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Jiménez. Qué gusto estar aquí. Gracias por acompañarnos de diferentes países. Entonces, empezamos muy bien el mes capacitándonos, algunos aprendiendo cosas nuevas, otros tal vez recordando. Y bueno, permítanme, voy a empezar la presentación. Y bueno, como todos sabemos, hoy en día contamos con grandes cantidades de información almacenadas en la red, pero no siempre es fácil obtenerla. En los últimos años, la humanidad ha producido más información que en el resto de la historia humana. Y bueno, este extraordinario ritmo de producción sigue creciendo aproximadamente un 60% anualmente. A este fenómeno se lo llama infoxicación, que es cuando la cantidad de información que recibimos llega a saturarnos. Es por ello que se hace muy necesario conocer herramientas especializadas y concretas para buscar dentro de internet y la forma correcta de llegar. Aunque no existe una metodología de búsqueda ideal ni una única forma de realizarla, podríamos guiarnos con los siguientes pasos y luego ir perfeccionando con la práctica. Primeramente, podemos analizar la situación que ha generado nuestra búsqueda. Vamos a establecer la finalidad, centramos el tema y concretamos el punto de vista desde el que lo vamos a enfocar. Ya sea un enfoque general, sociológico, estadístico, histórico, paisajístico, un enfoque económico, etcétera. Lo que tenemos, debemos tener clara, es la finalidad y los objetivos de nuestra búsqueda. Otro de los aspectos importantes es delimitar el periodo temporal. Esto es en función de si es un estudio de carácter retrospectivo como un estado del arte o si se pretende localizar la información más reciente. Por ejemplo, si es un estudio retrospectivo, puedo consultar la base de datos JSTOR, que tiene alrededor de 800 revistas en texto completo desde el primer número publicado. Acá vamos a encontrar revistas que están más o menos de 1800, finales de 1800. Y en contraste a esta base de datos tenemos a Taylor & Francis, por ejemplo, que tenemos, vamos a encontrar revistas importantes de los años 90 a la fecha. Continuamos con la cobertura geográfica en la que centraremos nuestra búsqueda. Es decir, el contexto geográfico en el que vamos a centrar nuestra investigación, ya sea un continente, un país, un municipio, comunidad o un barrio. Y ligada a esta cuestión, que es muy importante también, está la lengua o el idioma en el que encontramos los documentos. Acá vamos a recordar que el inglés se ha convertido en el idioma científico por excelencia y también que el 90% de las bases de datos pagadas está en inglés. Los recursos disponibles o la tipología de los documentos que vamos a recuperar, los documentos que deseamos manejar, ya sean monografías, artículos de investigación, de revisión de tesis, informes técnicos, ponencias, etcétera. O bien, información más específica como biografías, anuarios para los datos de actualidad, estadísticas, legislación, normas. Para esto debo seleccionar las fuentes correctas de información, ya sean que necesito fuentes especializadas o multidisciplinares, las que sean más apropiadas para llevar a cabo mi búsqueda. Otro aspecto muy importante, pero que a veces pasa desapercibido, es que debemos identificar aquellas palabras que representan o son distintivos del problema de estudio, o mejor conocidas como las palabras clave, conceptos clave, descriptores o keywords. Para poder elegir bien estos términos de búsqueda, le tengo algunas recomendaciones. Cuando escribimos nuestro título, vamos a seleccionar de dos a tres palabras que capten la idea central. Nos vamos a olvidar de preposiciones, conjunciones, artículos, pronombres, adjetivos o adverbios. También vamos a tomar en cuenta las variantes ortográficas. Por ejemplo, psicología lo puedo escribir directamente con la SI, o también puedo escribir psicología con la P adelante. O en el caso de México, que puedo escribir México con X o México con J. El singular y plural de las palabras, aunque hay recursos como las bases de datos y portales de revistas electrónicas, que automáticamente nos recuperan tanto el singular como el plural del término seleccionado para la búsqueda. La traducción de términos en otros idiomas. Cuando hayamos agotado las palabras y sinónimos en español, puedo buscar sus equivalentes en inglés o en alguna lengua alterna, si esto fuera relevante para nuestro tema. También podemos buscar los sinónimos, todos los sinónimos posibles. Para esto podemos ayudarnos con diccionarios o tesouros, que veremos más adelante. También términos relacionados o frases alternativas, como por ejemplo, área rural, que también la podría utilizar medio rural, mundo rural. Lo más recomendable es buscar un vocabulario controlado de la materia. Es decir, términos profesionales y académicos. Para esto vamos a utilizar los tesouros. También vamos a tomar en cuenta que hay términos que debemos excluir o términos no deseados. Es decir, aquellos que bajo previo conocimiento de causa sabemos que podrían arrojar resultados no útiles o desviar nuestra búsqueda. Y por último y no menos importante, almacenar y gestionar correctamente todas las referencias y los documentos recuperados. Con la utilización de gestores de referencia o gestores bibliográficos. Estos son un excelente recurso, tanto para estudiantes, docentes, investigadores, para cualquier persona que está llevando a cabo su trabajo, ya que podrían satisfacer las necesidades de organización de información y de esta manera lograr citar los documentos de manera correcta. Actualmente existe una enorme variedad de gestores. Los tenemos gratuitos y también con costo. Algunos los podemos utilizar solo conectando a internet y hay otros que también requieren solamente una instalación en una computadora. Ya depende de nosotros escoger el que más se ajuste a nuestras necesidades. Y como nos contaba Jimena, nosotros hemos planificado durante el año algunas capacitaciones. Entre estas está la capacitación de Mendeley. Estén atentos, se les hará saber cuándo vamos a brindar esta capacitación. Voy a pasar a los tesauros, que son vocabularios controlados y estructurados formalmente. Estos están formados por términos que guardan entre sí relaciones semánticas y genéricas, de equivalencia, jerárquicas y asociativas. En muchas ocasiones, los investigadores prestan mínima dedicación a la selección de las palabras clave apropiadas que identifiquen las cuestiones principales de su estudio. Este descuido nos puede reportar, junto con un desafortunado título y un desafortunado resumen en materia de redacción y de capacidad argumentativa, la invisibilidad. Y por consiguiente, vamos a tener un mínimo impacto de nuestro trabajo en la literatura científica internacional. Es decir, nadie va a encontrar nuestro trabajo si no determinamos bien aquellos descriptores. Para eso, debemos utilizar un tesauro. El tesauro no se debe confundir con un diccionario de sinónimos ni con un índice. Su finalidad es ofrecer descriptores que permitan expresar con la mayor exactitud posible una determinada noción, una determinada idea o concepto. En la práctica, un tesauro se representa como un conjunto de términos o palabras clave de escriptores que cubren un grupo de conceptos determinados. Existen varios tipos de tesauros, algunos que son especializados para diferentes disciplinas. Incluso tenemos algunas revistas que poseen su propio tesauro. Pero en esta ocasión, mi compañero Diego, más adelante, les va a hablar acerca del tesauro de la UNESCO y también tenemos el tesauro de Eurobook. Luego de esto, vamos a revisar algunos directorios de revistas que, bueno, para que una revista pueda pertenecer a este directorio, debe cumplir algunos requisitos y entre ellos tenemos Latinx, Biblad, Dialnet. Luego vamos a revisar algunos localizadores de revistas académicas. Si yo estoy realizando mi investigación, tengo mi artículo y no sé en qué revista lo puedo publicar, tengo algunas herramientas que me van a ayudar a que a la revista que mejor se ajuste a mi contenido. Entre estas están el Tonal Guide, tenemos Bison, el Cedier Journal Finder. Y por último, vamos a revisar algunas herramientas que nos permiten ver el ranking de algunas de las revistas. Entre estas están el Scopus, que es una base de datos de referencias bibliográficas. Tenemos también Simago, Journal Rank. Tenemos Claxo, Redalic. Vamos a revisar también la parte de Google Academic, que se refiere a las estadísticas de citas. Y si el tiempo nos alcanza, también se va a revisar este recurso muy importante, que se llama Open Syllabus Project. Y también el Predator Donald. Acá les dejamos nuestros correos, por si tienen alguna duda, algún comentario que nos puedan hacer llegar. Y le doy la palabra a mi compañero para que continúe con la parte práctica. Muchas gracias por su atención. Gracias. En esta segunda parte vamos a revisar estas herramientas. Vamos a comenzar con el tema de los tesauros. Igual si tienen cualquier inquietud sobre estos temas, por favor nos escriben al chat para seguirles respondiendo por ahí. Gracias. Gracias. Ya les comparto la pantalla para poder seguir revisando. Igual estas herramientas que vamos a revisar en este momento son de acceso libre. Entonces no necesitan tener una cuenta, pueden hacerlo libremente. Entonces vamos a comenzar revisando el tesauro de la UNESCO. Como nos mencionaba mi compañera en la presentación, en la parte teórica, una de las principales problemas es encontrar las palabras adecuadas para mi tema de investigación, para mi tesis, para obtener mejores resultados en el rato que estoy buscando información dentro de bases de datos. Podemos apoyarnos en estos tesauros. Igual hay tesauros exclusivos de materias. Igual estos tesauros, este tesauro de la UNESCO es el más utilizado aquí en Latinoamérica en el tema de ciencias sociales. Hay algunos otros especializados en todas las áreas del conocimiento. Bueno, pues aquí tenemos el tesauro que está ordenado en la parte izquierda alfabéticamente, por términos. Igual por grupos, aquí tenemos en la parte de educación, ciencia, cultura, ciencias sociales y humanas, información, comunicación, política, derecho y economía, países y agrupaciones de países. Entonces, directamente podemos buscar algún término que sea de nuestro interés, de nuestra área. Entonces, aquí desplegamos la parte de cultura, se despliega los subtemas. Entonces, dentro de esto de cultura tenemos filosofía y ética, religión, historia, lingüística, literatura, artes visuales. Si cogemos, por ejemplo, artes visuales, se desagrega dentro de artes visuales, en orden alfabético, los temas correspondientes a esta idea. Dentro de esto igual puedo seguir desagregando. Si me voy a la parte de pintura, igual esto en la parte derecha, se desagrega, me dice, término preferido, pintura, concepto genérico, bellas artes, conceptos específicos, pinturas, conceptos relacionados, artes gráficas, artes visuales, dibujo, ilustración. En la parte de abajo también tenemos la trasladación al idioma francés, inglés, ruso y árabe. En la parte de inglés tenemos que tomar en cuenta, como les mencionaba mi compañera al principio, el 90% de la información alojada en las bases de datos pagadas están en inglés. Entonces, si vamos a utilizar estas bases de datos, podemos apoyarnos igual en esta trasladación. Igual en la parte superior podemos ir buscando, de acuerdo al término, puede ser que no encontremos el término, la idea que nosotros tenemos para esta investigación, pero podemos encontrar algo cercano que englobe esa idea, esa idea principal que englobe este término, e irnos acercando. Pues aquí podemos ir jugando con los términos, a ver cuál es el que me da. Puede ser que no esté dentro de acá del tesauro, porque hay a veces también otro error es que nos inventamos términos y estos términos no están dentro de las bases de datos, ni tampoco de estos tesauros. Entonces, ponemos alguna cosa como... Como administración, aquí está administración, administración cultural, gestión de documentos. Si ponemos esta parte de administración de educación. Entonces, dentro de administración de educación, me sale agrupación de conceptos. En la parte izquierda se desagrega. Entonces, dentro de esto está autonomía educativa. Y podemos seguir avanzando, desagregando este término a esta idea dentro del tesauro para acercarnos al término, como les decía, que englobe, se acerque más a mi idea de investigación. Igual dentro de esto me dice articulación y libertad de enseñanza. Puedo desagregar acá. Es un concepto específico dentro de autonomía educativa. Y esto se sigue desagregando. Entonces, aquí tenemos la opción de hacerlo alfabéticamente, buscar el término en la parte por grupos y directamente a la materia. O al lado derecho, buscar directamente si yo tengo alguna palabra, algún término, algún concepto y ingresarlo acá, a ver si es que está acá o si es que hay alguno que se acerque a este tema. Entonces, es el trabajo del tesauro de este y de los otros tesauros. Igual tenemos el tesauro. Es parte de la Unión Europea. Eso nos va a permitir igual trabajar. Si es que hay alguna investigación sobre esta área geográfica, podemos apoyarnos en este tesauro. Gracias. Se llama Eurobox, igual es de acceso libre. Entonces, lo tenemos acá. Entonces, es un tesauro multilingüe y multidisciplinario que contiene los términos utilizados dentro de la Unión Europea. en el tema político. En el tema político, legal. Entonces, como decía, si es que es alguna investigación relacionada con Europa, con algún país de ahí, podemos apoyarnos en este tesauro. Entonces, algo parecido, igual aquí está por términos. Entonces, aquí está relaciones internacionales. Entonces, desplegamos acá y se desagrega igual política internacional dentro de esto. Igual en la parte de abajo tenemos medioambiente. Igual si es que es algún estudio comparativo con algún país, alguna ciudad latinoamericana, con alguna ciudad europea, podemos apoyarnos en este tesauro para ir viendo estos términos dependiendo mi área de interés. Igual en la parte superior tenemos una regleta de búsqueda que igual podemos hacer lo mismo, buscar el término, a ver si es que está dentro de estos términos utilizados en la Unión Europea. Diego. Sí. Perdón que te interrumpa. Hay una pregunta en el chat que dice, no me quedó claro para qué sirve el tesauro. Sí, lo que nos permite, gracias. Lo que nos permite es ir encontrando los términos adecuados para ponerlos, utilizarlos en las bases de datos sean libres o pagadas y tener mejores resultados el rato de hacer las búsquedas en estas. Lo que parece es el trabajo en los tesauros, porque son ya son palabras que están dentro de las bases de datos aceptadas, igual del análisis hecho por las bases de datos a los tesauros. Igual mi compañera está ayudándonos en el chat, igual pueden seguir escribiéndonos para cualquier pregunta y las seguimos respondiendo por el chat. Vamos a revisar el tesauro Umbis, igual es de acceso libre, este forma parte de la ONU. ¿Qué es el tesauro Umbis? Y lo tenemos por acá. Igual es algo parecido, tenemos al lado izquierdo delimitado por áreas de estudio, los términos. Entonces aquí también podemos ir desagregando estos términos, estas ideas dentro de estas materias. y en la parte superior también tenemos un buscador de términos o palabras. Pues igual como les decíamos en una parte de la presentación, los tesauros son, su finalidad es obtener descriptores que permiten expresar con mayor exactitud posible una determinación de una noción, una idea o un concepto. Acercarnos de mejor manera a esa idea que tenemos de investigación. Y obtener mejores resultados en las bases de datos, utilizar palabras ya normadas. Vamos a cerrar esta parte de los tesauros. Vamos a revisar los buscadores de revistas. Buscadores de revistas. Vamos a comenzar revisando Bison. Bison Journal. Que ya les explico el funcionamiento y la importancia de este herramienta. Igual es de acceso libre. Entonces esto nos va a servir. Si nosotros ya tenemos el avance importante tal vez de mi tesis, de un artículo que estoy escribiendo, o necesito recopilar, encontrar revistas cercanas a mi tema de investigación. Entonces lo que yo hago acá es poner el título, el título de esta investigación, el título de esta tesis, o de algún artículo importante que tal vez yo encontré en alguna base de datos para que me dé revistas similares a esta que yo encontré o para mi tema de investigación. Pues aquí podemos poner, voy a buscar alguna, descargar alguna revista, un artículo de una revista para poder copiarlo acá, el resumen y el título. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Gracias. Vamos a descargar este artículo. Entonces vamos a copiar el título del artículo. Lo pegamos acá. Voy a copiar una parte de la introducción del artículo. Lo pego acá. Y en la parte de abajo mandamos a hacer la búsqueda para que me encuentre revistas similares al título y a este resumen que estoy pegando. En la parte de abajo me salen 100 resultados cercanos a lo que yo pegué en este momento. Entonces la primera me sale el 73% de cercanía al documento, a este resumen y a este título que yo subí. Si desplegamos en la parte izquierda a este porcentaje me salen los artículos de esa revista que se acercan más a ese documento que yo subí. Aquí podemos desplegar esta revista de Journal of Social and Political Psychology que me sale la primera en concordancia con lo que el documento y el título que yo subí. Desplegamos esta revista y me da información sobre la revista, el tiempo de respuesta si yo mando un documento, un artículo para ver si puede ser publicado me dice que tienen 40 semanas más o menos de revisión de ese artículo para poderlo publicar. igual en la parte izquierda me da enlaces a la revista los objetivos de la revista de la misma manera los temas principales de esta revista es una revista sobre psicología y aquí me da las palabras claves que maneja los términos que maneja la revista igual esto podemos utilizar aquí en la parte derecha que me dé esta lista por los editoriales de la revista aquí me dio la primera la lista por los que más marcan en concordancia de lo que yo puse los que más porcentajes se acercan a ese resumen y a ese título que puse igual acá podemos utilizar términos en español borramos el el resumen y podemos poner acá algunos términos para hacerlos constar como título utilizando palabras claves voy a poner populismo voy a poner américa latina voy a poner la palabra gobierno se manda a buscar y en la parte de abajo me entrega 29 resultados de acuerdo a lo que puse le puse la palabra populismo américa latina y gobierno la primera que me sale dice esta estudios políticos de la universidad de antioquia colombia y me sale el 18% en concordancia a ese supuesto título que puse a esas palabras claves que los hago pasar como un título y dentro de eso me da también los artículos que más concuerdan dentro de esa revista a esas palabras claves que introducí este momento pues ahí podemos ir jugando con esto también no necesariamente tenemos que poner un título exacto podemos ir poniendo palabras claves referentes al tema que estoy yo manejando y me entregue revistas cercanas a este a este tema por ejemplo aquí me sale la revista íconos que es parte de acá de la institución de Flaxo de Flaxo Ecuador la sala aquí marcada porque dentro de estas de las departamentos de aquí de Flaxo hay el departamento de estudios políticos y como estos temas cercan acá nos da también concordancia a la revista íconos entonces igual me sale que para el tema de publicación el rato que yo mando algún artículo se demoran 28 semanas en la descripción y la publicación del artículo y la demás información sobre las revistas pues aquí podemos hacer este ejercicio con cualquier área de estudio para que me entregue estos resultados se nos olven esta parte es la plataforma de visón que es de acceso libre vamos a cerrar un momento esto vamos a revisar la plataforma de el severe finder bueno el severe es una de las bases de datos más importantes a nivel mundial pagada pero esta parte nos deja libres para poderla utilizar que es parecido a lo que nosotros revisamos hace un momento con la diferencia de que aquí si tenemos que poner un título y un resumen para que nos pueda dar los resultados y bueno los resultados la mayoría son en inglés mejor trabaja esta herramienta mejor trabaja utilizando términos o artículos o trabajos en inglés la otra visón trabaja muy bien en los dos idiomas esa es la diferencia con esta de acá entonces igual aquí tenemos una regleta para poder utilizar algún título vamos a copiar nuevamente el mismo artículo habla sobre el etnocentrismo y la xenofobia a través de los estudios de la cultura pegamos el resumen y voy a pegar el título del artículo en la parte de abajo realizamos la búsqueda y tenemos los resultados por acá igual aquí me da algunas opciones el tiempo de decisión de la que toma la revista en aceptar un trabajo si es que esa fuera la idea de utilizar esta herramienta la podemos igual aquí esto manejar solo quiero que me entregue revistas que me entreguen resultados dentro de las 25 semanas porque el tope decía 52 semanas igual esto del side score es la revista la puntuación de la revista a través de las citaciones de sus artículos entonces igual eso también puedo manipularlo o dejarlo ahí en el 10 que es el máximo aquí de las revistas que están acá me da igual información importante el factor de impacto de la revista que eso también vamos a ver en un momento en las otras herramientas esto es en base a las citaciones recibidas a los artículos de la revista el factor de impactos el tiempo de decisión de la revista en aceptar un trabajo 14 semanas el tiempo de publicación después de ser aceptada dos semanas que nos marca acá y demás información igual si abrimos alguna de estas revistas hacemos clic en la revista y me sale y acá igual tenemos el acceso a la página web de la revista para estar más claro en el trabajo real de la revista y tener un poco más de información dejamos a un lado esta parte del severe finder vamos a abrir otra herramienta más relacionada con este tema que se llama journal guide igual es de acceso libre abramos acá entonces journal guide que igual tenemos aquí una regleta para poner las palabras claves o el título y el resumen en la parte de acá derecha a diferencia de las otras nosotros podemos aquí buscar por categorías directamente categorías materias nos desplegamos aquí en la parte superior derecha escogemos esta opción de categorías y aquí directamente escogemos el nombre de la categoría escogemos la parte de ingenierías cogemos esta parte y dentro de esto hay sub materias cogemos acá realizamos la búsqueda bueno sobre esto no hay hay marco me salen 1730 revistas es para esta materia y estas sub materias entonces igual aquí está la lista si desplegamos cualquiera de estas revistas que me da como resultados igual me da información de la revista si es de acceso libre el tiempo de respuesta de la revista el rato que envío algún artículo los objetivos de la revista y demás entonces aquí tenemos la opción de buscar utilizando los títulos o palabras claves o poniendo un resumen buscar revistas cercanas a mi interés o si no buscar directamente por categorías como lo hicimos hace un momento igual buscar por editoriales en la parte de acá entonces aquí tenemos varias opciones y esta herramienta trabaja mejor los términos o en inglés igual que el severe finder la división es la que mejor trabaja hace el doble trabajo tanto en español y en inglés en este tema de encontrar revistas a través de estas herramientas cerramos esta parte como vimos de la primera parte después de haber revisado los tesauros tener claro la utilización de estos términos encontrar los términos o palabras claves más cercanas para mi temas de investigación después ya con esto buscamos revistas importantes para publicar o revistas para información bibliográfica para mi tesis para la investigación a través de estas herramientas que acabamos de ver y en este momento vamos a revisar directorios de revistas directorios de revistas que no es lo mismo que bases de datos directorios de revistas que el dato que tenemos alguna revista envía su trabajo de edad tienen que cumplir alrededor de 50 60 ítems para poder formar parte de estos directorios aquí tenemos a latíndex que es uno el más importante de aquí de latinoamérica y que hace el trabajo como hispano latinoamérica y el caribe latíndex entonces acá tenemos el sistema regional de información en línea para revistas científicas de américa latina el caribe españa y portugals entonces igual el dato que yo estoy haciendo mi investigación y mi tesis para darle importancia a este trabajo uno de los parámetros sería utilizar bibliografía de revistas que estén indizadas dentro de estos directorios primero entonces con esto podemos tener cierta seguridad de que son revistas importantes de mi región aquí igual tenemos un buscador aquí si tenemos alguna revista que quiero saber si está aquí indizada se encuentra dentro del directorio puedo aquí utilizarlo el buscador o si no nos vamos acá la parte derecha podemos poner búsqueda avanzada y podemos utilizar algunos de estos términos que encontramos acá de estos parámetros de búsqueda tenemos por temas entonces aquí puedo poner damos ciencias agrícolas dentro de ciencias agrícolas quiero ver cojamos la parte de agronomía igual aquí puedo poner idioma que documentos de que idioma puedo poner de algún país en especial igual puedes coger aquí de algún país en especial y demás ítems de la parte de acá dependiendo lo que yo necesite ahorita voy a dejarlo solo voy a coger la parte de ciencias agrícolas como tema y subtema agronomía y en la parte de abajo van a buscar a ver qué revistas qué opciones me da pues aquí tenemos la lista en orden alfabético de las revistas relacionadas son mil setenta y siete revistas relacionadas con estos temas al lado derecho nosotros nos damos cuenta aquí en este último reglón que dice catálogo 2.0 esto significa para estar dentro del catálogo de la tindex tienen que haber cumplido todos los parámetros que ellos exigen para formar parte del catálogo del catálogo otra cosa es del directorio el catálogo de esta revista que está aquí esta revista de Argentina Intus ha cumplido todos los parámetros por eso tiene aquí esta distinción en la parte derecha si nos damos cuenta entonces voy a abrir esta revista la primera voy a ver qué es lo que no ha cumplido porque igual aquí nos dice ha cumplido 25 ítems y no ha cumplido 10 o 5 ítems de los que ellos exigen la tindex para formar parte del catálogo de la tindex el catálogo 2.0 voy a desplegar esta revista la primera que está aquí en la lista esta revista no tiene imagen tampoco tiene información por eso es lo que no está dentro del catálogo 2.0 está dentro del catálogo histórico que si vemos acá dentro del catálogo histórico entonces porque no ha cumplido casi ninguno de los ítems que ellos exigen para estar dentro del catálogo 2.0 si nos damos cuenta y abrimos esta de argentina que si ha cumplido la mayoría entonces aquí vemos la información aquí en la parte izquierda nos dice que ha cumplido 32 de sus de las ítems que ellos exigen y no ha cumplido 6 entonces si desplegamos aquí esto que dice cumplidos 32 me va a dar ahí la lista de qué es lo que no más piden acá la tindex para formar parte del catálogo 2.0 que haya responsables editoriales generación continua de contenidos sistema de arbitraje dentro de las características básicas dentro de las características de presentación la navegación y funcionalidad en el acceso a contenidos acceso histórico al contenido mención de curiosidad entre los que más sobresale si nos vamos para atrás vuelta de los no cumplidos me sale políticas de acceso y rehuso documentos con autoría externa son los que no han cumplido y los demás que están abajo igual están datos adicionales de la revista el idioma los temas que maneja la revista y demás información donde nomás está indizada la revista en mi ar latindex dentro del catálogo y dentro del director y también está en DOAG que es otro directorio a nivel europeo que vamos a ver un momento más dentro de esto en la parte superior derecha también podemos buscar por características entonces las características dentro del catálogo igual podemos buscar dentro de una región como américa central aquí podemos seleccionar un país cogemos honduras américa central honduras buscamos entonces ahí me salen las revistas salen nueve revistas que están acá en honduras dice economía de administración aquí me dice que de las nueve que están han cumplido todas esas nueve la mayoría de los ítems que acá pide latíndex están dentro del catálogo 2.0 las nueve revistas entonces abrimos esta primera que está acá de economía y administración dice la situación de la revista está vigente año de inicio 2010 con su frecuencia es semestral ha cumplido 34 de las características no ha cumplido 4 todavía es de acceso abierto que es lo que pide latíndex entonces dentro de las características podemos buscarla de esa manera también disponemos de esta pestaña indicadores entonces aquí están los que están dentro del directorio y las del catálogo 2.0 desplegamos las del catálogo 2.0 desplegamos por país y aquí podemos ir viendo las que más revistas están que han cumplido los parámetros del catálogo 2.0 aquí podemos ir viendo la que la que más ha cumplido está aquí es España con 893 revistas aquí dentro de América Latina está Argentina 425 México y Brasil dentro de los primeros puestos entonces la importancia de revisar como les decía al principio de revisar estos directorios estos catálogos de revistas si voy a utilizar alguna revista para mi investigación para mi tesis y darle peso a esa investigación a esa tesis es utilizar revistas que estén indizadas dentro de estos directorios importantes sabiendo que han cumplido algunos parámetros para formar parte de ellos y no utilizar cualquier revista tal vez sino revisarlo acá primero que esté dentro de estos catálogos para eso nos sirve esta información que nos entrega la tíndex o también para encontrar revistas para mis temas de investigación cerramos esta parte de la tíndex vamos vamos a revisar do como les decía este do es un trabajo parecido con algunas cosas más a nivel europeo y mundial si abrimos también de acceso libre todas las revistas que encontramos acá que son de acceso libre las que vamos a encontrar acá dentro de todos los áreas de investigación hay 19.000 revistas igual tenemos una regleta principal de búsqueda en la parte superior si desplegamos esta parte de las revistas al lado izquierdo me salen delimitadores si ponemos igual por países en la parte izquierda aquí podemos coger me sale el primer país aquí en la lista de latinoamérica colombia podemos revisar las revistas que están indizadas aquí analizadas aquí en DOAG como colombia y dentro de colombia igual puedo ver por materias en la parte izquierda y de qué revistas de colombia están indizadas acá dependiendo mi interés en la parte izquierda voy a poner la parte de medicina aquí en la lista me sale esta revista colombiana de salud ocupacional publicada por la universidad libre en colombia vamos a abrir esta revista para ver qué información me trae por ejemplo esta revista como es acceso libre no cobra por un fee de publicación me sale acá porque hay algunas revistas que cobran este fee de publicación para que estén acceso libre más que nada las revistas pagadas está en open access desde el 2011 está publicada por universidad libre colombia aquí están los objetivos de la revista instrucción para autores y demás información lo mismo el mismo ejercicio podemos realizarlo acá por el país que nos interesa revisar esta información en la parte izquierda es lo que podemos encontrar acá en DOAG que cubre ya la parte a nivel a nivel mundial y lo que es Europa cerramos esta la pestaña de DOAG vamos a revisar ya en la parte que tiene que ver a los a las métricas a los ranking de revistas ranking de revistas a través de las plataformas que se dedican a hacer estos análisis vamos a comenzar revisando google academic google académico abrimos 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 esta opción entonces tenemos la pantalla principal de google académico donde está la regleta de búsqueda de artículos pero no es lo que vamos a revisar en esta parte sino al lado izquierdo tenemos estas pestañas al lado izquierdo de la pantalla desplegamos ahí nos vamos a la parte de estadísticas como sabemos el 90 95% de las personas en todo ámbito la primera búsqueda que realizamos es a través de google o google academic entonces nos da bastantes parámetros información porcentajes de las búsquedas realizadas a través de este buscante nos da parámetros muy importantes esta lista que sale aquí en la primera parte son las revistas más importantes dentro de todas las áreas de estudio buscadas aquí en google academic en la parte de abajo nosotros podemos desplegar acá y se me va a abrir una opción para buscar dentro de todas las áreas de estudio entonces aquí en la parte baja podemos ver todo y dentro de esto en la parte superior categorías dentro de categorías puedo desplegar dependiendo lo que yo necesite en qué área me manejo para buscar esta información desplego acá voy a coger la parte de ciencias sociales y dentro de ciencias sociales estas son las revistas de donde más se ha buscado información y donde más se ha citado aquí en google academic para entregar estos resultados que debemos al lado derecho es por medio de las citaciones recibidas a los artículos de cada revista durante cinco años es el h5 que marca acá el h5 que corresponde a los citaciones recibidas a los artículos de esta revista durante cinco años la revista más importante en ciencias sociales dice de computer education dentro de lo que es ciencias sociales y dentro de podemos igual desagregar un poco más dentro de esta materia subcategorías voy a coger la parte que dice acá ciencia política y la revista más importante dentro de ciencia política aquí en google academy me marca american journal of political science al lado izquierdo tenemos los 69 artículos que marcan acá los más citados dentro de google academy desplegamos ahí y me va a dar la lista de estos artículos desplegamos ahí y tenemos acá la lista de estos artículos el artículo más importante ha sido citado 587 veces es un artículo del año 2018 pues igual esto también me va a servir para ver el rato que igual estoy haciendo investigación saber a qué revistas acudir revistas importantes dentro del área dentro de mi área y poder traer de ahí su los artículos y trabajar con ellos utilizarlos dentro de mi bibliografía o igual a las personas que nos acompañan en este día tal vez si trabajan en algún centro de investigación o dentro de alguna biblioteca de alguno de los países que nos están aquí en la capacitación utilizar esta información para apoyar a nuestros usuarios nos vamos a la parte hacia atrás lo mismo podemos hacer con cualquier área de estudio de las que constan acá el mismo ejercicio que realizamos con la parte de ciencias sociales vamos a cerrar esta parte de google academic igual es de acceso libre esta parte vamos a revisar esta herramienta de chimago chimago journal rank vamos a abrir esta herramienta de chimago journal rank igual aquí nos entregan rankings lo que es de revistas dentro de todas las áreas de estudio igual por países también y también tiene algunas herramientas más que esperemos poderlas revisar por el tiempo pero vamos a revisar esta primera parte lo que son los rankings por revistas entonces desplegamos aquí en esta opción en la parte de abajo también tenemos un buscador si tenemos algún nombre de alguna revista podemos aquí digitarlo y ver si está dentro de decimano entonces vamos a revisar la parte de ranking de revistas a nivel mundial y dentro de todas las áreas de estudio pues igual aquí me sale en la primera lista revistas dentro de todas las áreas de estudio las revistas más importantes igual aquí están revistas sobre medicina y ciencias duras dentro de los primeros puestos en el lado derecho tenemos a los países que corresponden estas revistas igual estos rankings es por medio de las citas recibidas y la importancia de las de las revistas de los autores de las revistas igual esto del cuartil uno que nos marca acá que es como se maneja aquí a través de los cuartiles esto todo por medio de las citas recibidas a sus artículos si nos vamos a la parte superior igual podemos desplegar esta parte de acá y coger alguna área de mi interés que voy a coger esta parte de ciencias del medio ambiente y ahí me marcan las revistas más importantes dentro de ciencias del medio ambiente a nivel mundial dentro de esto también tenemos subcategorías dentro de este tema si cojo esto de ciencias del medio ambiente voy a coger la parte de ecología me hace otro análisis y me entrega las revistas más importantes dentro de esta a diferencia de google academic nosotros tenemos aquí la opción de ver las revistas más importantes dentro de un área geográfica porque vuelta en google academic veíamos lo global de todo a nivel mundial pero aquí tenemos la opción de desagregar esa información por área geográfica cogemos aquí la opción voy a coger la parte de latino américa despliego aquí latino américa entonces dentro de ciencias del medio ambiente y ecología respectivamente me sale acá las revistas más importantes esta revista dentro del cuartil uno de brasil es la revista más importante acá en latino américa después me sale esta revista chilena y si nos damos cuenta igual tenemos estos candados anaranjados junto a cada revista significa que estas revistas son de acceso libre a diferencia de las que son ya a nivel mundial que la mayoría son pagadas pero aquí estas revistas son de acceso libre igual hay otra diferencia que solo la primera está dentro del cuartil uno las demás ya bajando cuartil dos cuartil tres hasta llegar al cuartil cuatro dentro de esto igual voy a limpiar acá las voy a ponerle dentro de todas las áreas y todas las categorías latinoamérica y me salen las primeras revistas dentro de latinoamérica del análisis que hace Simago dentro de todas las categorías de estudio son revistas brasileñas y justo sale la esta de ecología la primera la más importante de todas las áreas de estudio de brasil ya ya el quinto puesto está esta revista chilena revista de ciencia política dentro de las más importantes como les digo aquí podemos revisar por cualquier área de estudio de las analizadas acá encima de la misma manera que realizamos en este momento esto ya es un general de todas las áreas de estudio de las más importantes si desplegamos cualquier revista de acá nos entrega información sobre el cerremos esta información me sale acá la revista la información de la revista a qué institución pertenece a qué áreas del conocimiento trabaja la revista a dónde está direccionada la revista y demás información si nos vamos para atrás nuevamente en la parte superior podemos hacer una revisión también por ranking de países en la parte superior ranking de países acá entonces acá me sale la lista de los países dentro de todas las áreas de estudio el primero está Estados Unidos China y en segundo puesto Reino Unido Alemania Japón Francia India dentro de los primeros y Brasil el primer país latinoamericano que está listo seguido de México después acá igual esta parte por países también puedo delimitarlo a área geográfica voy a coger igual otra vez Latinoamérica aquí tenemos a Brasil en el primer puesto igual por su área geográfica México Argentina en el tercer puesto Chile Colombia Cuba Venezuela Perú Ecuador Uruguay dentro de los primeros diez puestos de esta lista entregada por del análisis hecho por CIMAG igual si cogemos cualquiera de los países acá voy a coger a Colombia entonces aquí me sale que tienen cerca de 150 mil documentos citaciones 179 mil citaciones citaciones aquí una diagramación de las por medio de las todas las áreas de estudio analizadas de Colombia aquí en CIMAG ejemplo aquí la primera que me sale agricultura me sale que al dos mil corte dos mil veintiuno han sido analizados dos mil perdón veintidós mil seiscientos documentos en la parte de acá ingenierías dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve documentos al dos mil veintiuno y el que más altos porcentajes tiene medicina con cuatro mil seiscientos treinta documentos perdón están cinco mil trescientos ochenta y cinco al dos mil veintiuno igual lo mismo podemos hacer con cualquier país hacer este análisis revisar este este análisis vamos a dejar un momento acá esto decimago para revisar escopos que es otra plataforma que hace estos análisis de ranking de revistas bueno en si la información alojada en escopos es apago pero en la parte del análisis de las revistas más importantes se lo puede revisar libremente entonces escopos lo tenemos acá esta es una base de datos de análisis bibliográfico escopos es una base de datos de análisis bibliográfico que me da ranking de revistas la busca de autores importantes dentro de algunas áreas del conocimiento también podemos buscar por afiliación datos por afiliación de alguna institución pero esta parte ya es si se tiene una cuenta dentro de escopos y la parte de revisión de revistas importantes dentro de las áreas del conocimiento la tenemos en la parte superior acá en fuentes en sources aquí en la parte de arriba desplegamos acá y esa parte si se lo puede revisar libremente esta parte es parecida igual a la presentación que nos daba Simago hace un momento aquí están las revistas más importantes dentro de toda el área del conocimiento que maneja escopos esto también por medio de las citas recibidas a sus documentos en la parte superior podemos verlo por área aquí en la parte superior por área aquí podemos coger algún área del conocimiento y pues cogemos la parte de negocios aplicamos el filtro y me van a dar el resultado de las revistas más importantes dentro de la parte de negocios si cogemos la primera revista en esta lista desplegamos ahí igual me da información más detallada sobre esta revista aquí encontramos información desde 1970 al 86 y después de los 86 al presente en esta revista entre el 2018 y el 2021 que se hace aquí el trabajo del análisis de hecho cada corte entre el 2018 y el 2021 el último corte que han hecho ha ingresado 18.463 citaciones de 642 documentos de esta revista igual esos 642 documentos citados lo podemos aquí en esta pestaña hacemos clic y se me despliegan esos documentos más citados de esta revista en la parte de negocios son los documentos más citados de esta revista en la parte de negocios igual esta información podemos exportarla esta parte podemos exportarla aquí en la parte superior derecha para poderla revisar después lo mismo con el tema de las citaciones cambiamos igual están esas 18 mil y pico de citaciones igual podemos exportar esta información pues como les decía al principio bueno Scopus es una base de datos de análisis bibliográfico que es a pago pero esta parte nos deja libre para poderla trabajar igual dentro de acá de la biblioteca de Flaxo contamos nosotros con esta base de datos bibliográfica entonces a las igual las personas que se encuentran acá dentro de la ciudad nos pueden visitar el acceso a esta base de datos y a las otras que tiene la biblioteca son de acceso libre dentro de dentro de la biblioteca para los usuarios sean estudiantes de Flaxo cerramos esta parte de Scopus igual dentro de Simago que es la que revisamos hace un momento tenemos aquí en la parte superior derecha estas herramientas aquí Vistools desplegamos aquí esta opción y me dan algunas opciones interesantes que me pueden servir soy un investigador trabajo tal vez en una biblioteca soy estudiante igual me pueden servir por ejemplo aquí puedo comparar revistas acá puedo comparar revistas puedo comparar países o sea comparar en el tema de investigaciones aquí por ejemplo voy a coger esta opción de comparar países voy a poner acá puedo poner Argentina y voy a poner Colombia y hace la comparación de los países de Argentina y Colombia tenemos Argentina en el color verde y Colombia en el color azul aquí nos damos en cuenta igual aquí en este gráfico las citas por documentos los documentos citados y todo el trabajo la comparación dentro de los de estos países igual puedo desplegar esto por alguna área en especial de todas las que son analizadas acá en Simago igual puedo descargar esta tabla en la parte de acá esta información entonces lo mismo igual puedo hacer esta comparación con las revistas lo mismo que Simago hace un momento con los países podemos hacer entre dos revistas en la parte de acá comparación revistas y comparación países en esta opción que nos entrega Simago vamos a cerrar esta parte para tener tiempo y revisar unas dos o tres cosas más importantes vamos a abrir la base de datos de datos de JSTOR que bueno es una base de datos pagada pero nos dejan algunas cosas libres que podemos sacarla sacarlos por vamos a abrir la base de datos de JSTOR bueno aquí tenemos la regleta principal de búsqueda para la búsqueda de artículos y en la parte superior tenemos aquí esta opción de herramientas igual vamos a escoger la opción esta que dice analizador de textos acá analizador de textos y aquí tenemos este cuadrante aquí nosotros podemos pegar el avance un avance importante de mi tesis de un ensayo de mi investigación para que me entregue artículos cercanos a ese documento que yo estoy subiendo lo puedo subir manualmente lo puedo subir a través de una flash o a través de mi computador voy a pegar un documento que lo teníamos acá hace un momento el documento puede ser subido son como 15 alrededor de 15 18 idiomas y vamos a ver que se puede ser subido voy a copiarlo hasta ahí lo pego acá esto soporta 15 lenguajes puede ser subido tranquilamente en cualquier en español inglés alemán sino italiano francés y demás idiomas subo el documento pego el documento mando a analizar entonces se sube el documento analiza el texto identifica los temas para relacionarlos con otros documentos a partir a partir de las palabras a partir de las palabras claves y genera las recomendaciones de documentos pues aquí ya tenemos los resultados tenemos los resultados al lado derecho al lado derecho tenemos los resultados de artículos y en el lado izquierdo tenemos del análisis hecho por esta herramienta los términos que más marcan el documento tenemos hostilidad gente judía grupos étnicos dentro de los que más marca en la parte de abajo me salen los que levemente han sido leídos tópicos que levemente han sido leídos también me salen personas que han sido analizadas nombres de personas que han sido analizadas en el documento y organizaciones leídas en el documento analizadas en el documento la opción que tenemos nosotros acá es igual si yo no estoy de acuerdo con alguno de estos términos que priorizan el documento a través del análisis que ha hecho de esto puedo quitarlos yo no estoy de acuerdo que esté englobado en esta parte de hostilidad puedo quitar este término y aquí igual cambia al lado derecho los resultados y puedo coger alguno de los de abajo entonces yo digo yo pienso que está un poco más englobado a esta parte de acá de cultura americana cojo esa parte y vuelve a hacer otro análisis nos damos cuenta cambiaron los resultados pero tampoco yo no creo que marque tanto este de acá voy a bajar un poco la intensidad y voy a dejarlo ahí y voy a subir el de gente judía al que más marque lo dejo acá entonces igual ahí va cambiando los resultados entonces ya lo voy a dejar ahí igual si nos damos cuenta el rato que nosotros ponemos el cursor dentro del título de los artículos dados en el resultado en porcentajes me dice cuál más se acerca a cada término en porcentajes aquí nos damos cuenta ahí me sale una regleta espero que se pueda ver ahí en la pantalla en porcentajes qué cercanía tiene al documento que yo subí a las palabras claves que analizó el analizador como les decía esta es una herramienta libre dentro de JSTOR aparte de la búsqueda de documentos que si necesitamos tener una una licencia tenemos esto que es libre también bueno también tenemos documentos en JSTOR que son de acceso libre pero bueno el 90% son a pago pero hay algunas cosas que están de libre acceso igual dentro de las bases de datos pagadas en esta base de datos de JSTOR como dato es la que más documentos vamos a encontrar en español es donde más documentos vamos a poder encontrar en español igual esto como un y dentro de esto igual aquí en JSTOR se maneja unos comandos el cual nos va a permitir solo que nos entregue resultados de estos documentos en español vamos a cerrar vamos a irnos al buscador principal de JSTOR solo para para terminar esta parte aquí en el buscador principal vamos a poner estos comandos LA de lenguaje en inglés ponemos la palabra LA dos puntos dos puntos seguido las tres primeras letras de la palabra español en inglés entonces este es el comando para que me entregue todos los documentos que hay en español aquí en JSTOR de todas las áreas del conocimiento entonces este comando nos va a dar este resultado mando a buscar entonces LA de la palabra lenguaje en inglés dos puntos y las tres primeras letras de la palabra español en inglés mandamos a buscar entonces aquí me da todos los artículos alojados aquí en JSTOR en la base de datos que están en español de todas las áreas del conocimiento esto lo podemos ver acá en el lado izquierdo igual está aquí en la parte izquierda que tenemos acá todas las áreas a través del conocimiento ejemplos sobre antropología tenemos seis mil ochocientos treinta documentos en español sobre antropología estudios de comunicación doscientos sesenta y cinco artículos en español economía cerca de veinte mil educación once mil finanzas dos mil quinientos temas de geografía casi dos mil artículos estudios latinoamericanos ochenta y cuatro mil documentos por ejemplo señalamos ahí esos ochenta y cuatro mil documentos en español de estudios latinoamericanos y se me divide esos ochenta y cuatro mil documentos en español sobre estudios latinoamericanos entonces una forma utilizando este comando más rápida de tener esos resultados solo en español si ese es mi interés dependiendo de lo que yo estoy necesitando tal vez si es una investigación muy local podemos utilizarlo esto entonces bueno aparte de este analizado que revisamos hace un momento también tenemos esta opción de este comando y lo mismo podemos hacer el comando lea dos puntos y poner las tres primeras letras de la palabra en inglés y me va a dar todos los resultados de los documentos solo en inglés hace un momento los resultados eran más de doscientos mil artículos en español más de doscientos mil que es una cantidad sumamente grande pero si nos damos cuenta aquí son casi cinco millones de artículos en inglés entonces la diferencia es bastante grande lo mismo pasa con otras bases de datos pagadas que inclusive claro en español no hay mucho aquí en Daystore es donde más se puede encontrar y tenemos esta opción de delimitar solo estos documentos en español para las personas que tenemos este interés entonces esto es lo que nos deja Daystore de forma libre el analizador de textos igual esta parte para poder los documentos en español que si encontramos algunas cosas libres directamente acá bueno versus las cosas versus los documentos que son pagados es una parte pequeña pero los tenemos cerramos esta parte de Daystore lo dejamos ahí ya casi cerrando vamos a ver esta una herramienta más que es también de bastante interés y pueden sacar bastante información para sus temas de investigación para las personas que trabajamos en una biblioteca igual para ayuda a nuestros usuarios a nuestros investigadores es de bastante utilidad esta es el Open Syllabus Project Open Syllabus Project que es también esto es de acceso libre totalmente este Open Syllabus Project desplegamos acá entonces lo que hace esta herramienta es el análisis de sílabos a nivel de todo el mundo sacando información de los sílabos de algunas universidades a nivel mundial y viendo esas lecturas esos artículos esos libros los que más se repiten dentro de cada materia hace estos listados o sea los sílabos las lecturas que más se repiten dentro de estos sílabos de estas universidades nos hacen estos listados ejemplo aquí podemos ver el libro que más se repite dentro de todos los sílabos de todas las áreas del conocimiento del análisis que hace esta herramienta es este elemento de estilo es el que más se repite dentro de todos los sílabos y dentro de todas las materias igual dentro de los autores podemos coger esta opción de autores y el que más se repite dentro de las sílabos es William Shakespeare también está Plató Michel Foucault Carlos Marx dentro de los que más se repiten dentro de los sílabos aquí en la parte superior tenemos igual esta opción de escuelas de las universidades de dónde provienen dónde hacen estos análisis aquí podemos ver el listado igual los países están ya países latinoamericanos acá ahí nos sale la lista de los países se debe cumplir algunos parámetros para poderse adherir a esta herramienta bueno está aquí a Panamá Jamaica Perú Chile Costa Rica Nicaragua Bolivia dentro de algunos países latinoamericanos igual podemos hacer la búsqueda por campos de estudio directamente tenemos aquí la lista de todos los campos de estudio que hace el análisis este open sílabos como les digo de las lecturas de los artículos libros que piden en estos sílabos de estas universidades hacen este análisis de los que más se repite ejemplo si cogemos igual esta parte de historia el libro que más se repite acá es este American Narrative History el que más se repite aparece en cuatro mil setecientos veintiséis sílabos y en la parte derecha tenemos el mapa donde más está si por favor nos ayudan con el micrófono por favor gracias es los títulos que más se repiten en la parte de de historia y lo mismo podemos hacer con cualquier campo en la parte de acá es una herramienta de acceso libre bueno ahí vamos y ya terminando igual no sé si es que ya está alguna pregunta que tengan en el chat para poderles ayudar si es que ya fueron respondidas todas o me puede Diego ¿cómo estás? bueno creo que pude responder todas las preguntas sin embargo si quedó alguna cosa sin resolver por favor nos pueden seguir escribiendo en el chat igual a las personas que no han podido recibir el diploma no sé qué pasó alguna cosa con la aplicación nos pueden escribir el correo de Diana Cartagena ya les pasó el correo por el chat también parece que se saturó el momento en que todos intentamos mil disculpas por este problema técnico pero las personas que desean el certificado nos pueden escribir al correo y bueno acá tengo si ya nos están escribiendo tengo una pregunta ¿cómo se buscan las revistas de alto impacto por campo de estudio? Diego si nos puedes responder esta parte por favor claro si igual revisamos hace un momento esto en la plataforma de Simago y Scopus voy a hacer una pequeña resumen nuevamente de esta parte para que vimos hace un momento esto acá en Simago lo mismo podemos hacer en Scopus o también hay otra plataforma como UOS que también hace el mismo trabajo las de alto impacto entonces en Simago revisamos esta parte de ranking por revistas en la parte de ranking revistas me sale acá de todas las revistas de las áreas del conocimiento las más importantes por medio de las citas recibidas y la importancia de sus autores en la parte superior yo puedo dividir acá por áreas del conocimiento la parte izquierda depende de lo que necesite voy a coger esta parte de química y ahí me salen las revistas más importantes dentro de esta área para revisar como latinoamérica me voy a la parte derecha y escojo latinoamérica o cualquier área geográfica de mi interés y aquí me sale la lista de las revistas en química las más importantes a nivel latinoamérica y lo mismo puedo hacer con cualquier área de estudio entonces aquí podemos revisar esa parte lo mismo es igual en Scopus que ya lo revisamos hace un momento bueno si no hubiera más inquietudes o preguntas les damos las gracias por su tiempo a esta capacitación igual estaremos entregando información sobre las capacitaciones que vamos a estar brindando en este año a través de nuestros canales de información de nuestras redes sociales para que estén atentos y puedan inscribirse a las capacitaciones que vamos a brindar este año igual cualquier inquietud igual nos pueden seguir escribiendo a los correos que me supongo que deben estar en el chat igual con este problema del certificado es por la saturación del pedido en este momento y les estaremos entregando en el transcurso de esta semana y cualquier otra inquietud sobre estos temas estamos prestos para ayudarles y gustosos igual de poderles ayudar gracias nuevamente por su tiempo y buena tarde muchas gracias Diego Jaramillo y Diana Noble por su excelente explicación muy interesante tema quisiéramos pedirles a todos los participantes que puedan ayudarnos encendiendo sus cámaras para tener un registro de de esta capacitación Diego nos ayudas dejando de compartir la pantalla por favor muchas gracias igual parece que se quedaron algunas cosas sin responder les pediría de favor que nos envíen a nuestro correo cualquier duda que quedó sin sin respuesta muchas gracias muy amables y tengan una buena tarde gracias 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 gracias